¡Hola niños! Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el decímetro, ¿sí? Hay que recordarles que el decímetro, nosotros queremos buscarlo en la regla y vamos a encontrar que un solo decímetro equivale a 10 centímetros de mi regla. Entonces, si yo aquí tengo una regla, esto que está aquí es un solo decímetro y incluso esto que está acá sería otro decímetro, ¿sí? Tomando en cuenta que con esta regla, esta es solo de 20 centímetros. Entonces, ya sabiendo esto, vamos a decir un decímetro a cuántos centímetros es igual. Pues bueno, yo logro ver en mi regla que un decímetro equivale a 10 centímetros. Con esta información continúo los siguientes problemas. ¿5 decímetros a cuántos centímetros va a ser equivalente? Sabemos que va a ser 50 centímetros. Y aquí también podemos hacerlo al revés. ¿30 centímetros cuántos decímetros van a ser? La respuesta sería 3. Entonces niños, espero que con esto puedan trabajar más fácil. ¡Bye!